Hola bebé La atracción entre tú y yo Es el otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirándome Sé que también quieres y por eso me pegó Tú estás igual de mamacita como en la foto bebé Qué rico tú dándole tabaco Cómo se pinta el ritmo del banco Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Y en tu piel regando el 2C Una fantasía tú y yo en el éxtasis Ella chiquitica y con la nalga grandota Loquita cuando la beso, la pegue a la pared Le encanta la bebé y se le nota ¿Qué hubo bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde estés Voy a ir, tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera Yoki Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes, llevarte de Chopin Ponerte a cantar como en karaoke El ex marido está encuernao como el logo a Milwaukee Parecía mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby yo había toco un barria Pero tú loco me traje Eso es lo que me atraje Que se ve media tímida pero se la traje Como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bomber te choqué Qué rico tú dándole tabago Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Y en tus piel regando A ver tú sí Una fantasía Tú y yo en el acta sí Dime baby Qué vamos a hacer Si estás aquí Ennúdate Tres pa' te encima mía Me lúcete Pa' no olvidarte Y volverte a querer Tu cuerpo me necesita Mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Acuéstate en la cama bebé Abiertita Y deje los condones Por ser la teta irrita Dime baby Qué vamos a hacer Si estás aquí Ennúdate Tres pa' te encima mía Me lúcete Pa' no olvidarte Y volverte a querer Ey Arranco tu falda de espalda de como completa Te gusta que te lo metas mirando la caleta Diciéndote al oído de grosería Y que te olvide de ese bobo que eres mía Tu movimiento, tu boca Cómo lo hace, cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión Viajando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole a tabaco Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tienes de encima mía brincando Y en tus piel regando El to see Una fantasía Tú y yo en el éxtasis Sí Ella chiquita y cae con la nalga grandota A uno de un boom me suelto el beat Para darles killin' killin' Brian Myers Hoy de nuevo te voy a ver This is the remix Amor 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 Tamo fumando marihuana Hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel Amor Yo tengo el buce bella vel estoy bien bellaco Quédate en panty y modelame en taco El logey en rollo y desemmoño el saco Me han quitado el pantalón por el boss en los sacos Tengo un par de retro me visto bien caco Te gusté en la cama como ten maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estás sola jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin perro Yo soy el bombero que te apaga el fuego en tu desespero Me gusta lamberte los dos agujeros Me gusta tu cara cuando entro entero Lo mejor que me lo ha hecho si te estoy sincero Echa la cachispa en el cenicero La máquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar, ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima que le notice Que nada más con tocarla yo tengo el poder de lograr que la piel se le rice Que cuando me vaya a venir la avise No voy al gym, mira como el lápiz tiene el trice Dile al jebo que tunde la película y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crico Tiene la nalga bien cachetona como los dos cachetes de Kiko Se me quedó en la mente cuando me digité por primera vez papi que rico Empezamos a las 7 ya tu sabes vete como a eso de las 5 y pico Hoy de nuevo te voy a ver si llama piche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder Una hija de Lucifer, un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel Eres esclava de mi cama, matemos esas ganas Contigo la paso bien siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver, de secreto nadie va a saber Que matamos las ganas en el pasto de un motel Te vamos a chingar otra vez que yo estoy bien bellaco Rompimos una libra y la endecamos el saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martillar como si tu fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta lo canté con Malina chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la Campo Rico Diga que tu siempre te mojas Todas mis joylan son rojas Baby dame la hoja, le muerdo las nalgas y se remoja Baby yo te como ese toto y te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme dos percos Baby te voy a partir como Cotto Tatuaje en mi piel, los feos tienen mi foto Ella no se enamora, tiene el corazón roto Se hizo las nalgas y las tetas Es un marido, no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines de treinta Hoy de nuevo te voy a ver Si ya más pichea es él Pero todo callado nos tenemos que esconder Jale Lucifer, un amor hecho mujer Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel Es esclava de mi cama, matemos esas ganas Contigo la paso bien siempre lo volvemos a hacer Pero sin dejarnos ver El secreto nadie va a saber Que matamos las ganas en el cuarto de un motel Baby esto es top secret Quitate el traje y modélame los panties de Victoria Secret Yo gano por más que te tiren los buitres Antes eran moteles o en la van Y gracias a los fans Ahora tenemos tickets pa'l hotel San Juan Me tienes un faller Se quita la ropa y quedamos pegados como flasher Díselo Marger Estoy como Toy Story con más protección que volalles No bebo redonda Pero te caliento como microondas El ser no responda Mientras estés de capote Las guaguas él le sube el onda A todos estos bellacas y estamos al cien Partir como yo dime quién El booty que tiene me tiene pensando Y ya quiero meterle mañana también Tu gato es un trilly Dile que conmigo estemos y queman los filly Ponte la hilly Y corre treparte encima de la bola a los mili Hoy de nuevo te voy a ver Si llamas piche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder Hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel Eres la esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien siempre lo volvemos a hacer Estoy sin dejarnos ver En el secreto nadie va a saber Que matamos las ganas en el cuarto de un motel Contigo la noche completa Contigo la noche completa Para que lo que tú le tienes miedo Baby vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas Baby Dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dices tu reloj Bebé Ese culo llena un choliseo Matando la liga Desde los tiempos que Luyan hacía los miseos Mi cadena brilla como el sol Si tú quieres me las dejo pa' darte y te bronceo Singando tú y yo somos el Dream Team Siempre me pide más como Gualtín Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Butón con la Sobrin Sal del Whatsapp que tu novio no te pilla online Si te pregunta dile que hoy tu trabajo overtime La visa del siempre dando decline Y yo en la 6 contigo haciéndote el botta rhyme Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Ryan Myers En verdad estoy cansado pero antes de que te vayas vamos pa'l segundo Dale vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones cuando me vengo a la boca te la inundo Diablo chica En nueva tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas y te la ambro la crica Dale vete más ahorita Por dentro tú estás mojaita Yo quiero tenerte cerquita Mamando tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mera baby tú eres una fresca A ti yo te voy a azotar como José Juan Barea azotaba a Zuleika Hoy amanecemos en el bundle Mera baby ya tú estás grande Mami no te hagas si tú andas suelta desde los tiempos Wisin y Yandel Si ella no está con cualquier cabrón Ese panticito siempre huele a jabón Le gusta la movie como a mí mi pavón Baby ya te lo meto a ti nada más sin condón Te y yo chingamos fumando creepy bebiendo lincolnos y codón No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Un ratito más Baby Brian Myers Brian Myers La oscuridad Yeah, yeah Little Myers El que pegó el trap Bad Bunny Baby El Conejo Díselo a Luyan Mambo Kings Yanka Yanka Javich El Tiburón Blanco Montana The Producer Nales Mera baby No te vayas todavía Quédate aquí conmigo un ratito más Hear this music Plan B es plan B Mami no me puedo aguantar Cuando yo te veo pasar Cuando tú me bailas en el tubo Cuando tú me bailas en el tubo yo me pongo loquito que no puedo ni hablar Yo te lo entrego todas Yo te lo entrego toda todita Tú eres la mujer que a mí me excita Tú estás más buena que una modelerevita Súbete en el ambo que te traigo ahorita Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Estoy robando por tu culo Ella no se pone los cuantos Y pa coger frae con el culo Demasiado locotrona no le para nananena Cuando se me ponen cuatro la pongo fina Ella trató la vaina Parece brasileña Súbete en el tubo que te guada con la leña La Van Bros me dio una tatuilla Y la Playboy quiere verme dando estilla El tiguerón que no se encaquilla Si te doy la hora de mis roles tú te esquillas El tiguerón que no se encaquilla Te doy la hora, tú no te esquillas Pídeme lo que tú quieras yo compro lo que tú pidas Que tu novio es más pique tú que yo no sea atrevida Al parecer le uso un uniforme de palpidor Por loche una enfermedad no se le quita como el sida No me compare con nadie yo soy único Le molesta porque crezco rápido flow bello cúbico La baby loca con el colorado y yo le digo Suave pa' ver ese culo y le venir como un mandao Le gustan los patanos pero a mi el todo ton 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 Machucarlo suave con este pilón Para igual yo por más que me caiga atrás no tengo clon clon Siempre gano fácil por nunca cojo Báilame suave, suave, dale lento pa' ver tu millaje Pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby tú no ves que sobra el tigueraje Les dije soy maletero pa' cargarte ese equipaje Yo te doy lo que tú quieras con báilame en el pelo Suave Yo te doy lo que tú quieras con báilame en el pelo Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Noblatan, 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 no Desacatado andamos a lo loco, se me salieron los tornillos de coco. Ando con los palos y los tumbacocos. Rap, 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 te metemos unos pocos. Si esta peluja me da, baby, yo te puedo. No vengas pa'l party si estás en periodo. Tu vas tu maceta, caminas con los codos. Mami, si te pelas, te voy a untar el yodo. Chiri, chiri, bang, chiri, bang, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang. Si tu gasto se pega. Chiri, chiri, bang, chiri, bang, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang. A bailar la macarena. ¿Qué tú quieres, lana, plata, cuarto dinero? Pídeme lo que tú quieras, pero báilame primero. En la cama, en el piso, en el tubo, en el cielo. A ti mi bicho te ama, pero yo a ti no te quiero. Cuéntate bien y te presento par de amigos. Valencia, Kakuchi y Valentino. Son gente que siempre andan conmigo. De verdad no como las de tu novio, que son chinos. Aquí no se pregunta cuánto vale. Dame lo que es mío, sé que esta mierda funciona. Ustedes me rompan, pero no vale. Porque yo vivo donde tú vacacionas. Tu gata siempre me menciona. Y tú siempre las perdonas. Conmigo bebé mujer. Y tú lo más que le has ofrecido son coronas. Le te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Le te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. 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 Se me atleta en el tubo. Si te gusta duro. Te gusta suave. Por al frente y por el culo. En tu boca ya culo. Baby, ya tú sabes, cómo lo hago. Pide lo que tú quieras, que yo lo pago. Te empiezo a tocarle y se te formul hago. Tráeme la botella. Aquí no compramos trago. Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Salga, 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 salga la leche Oye chico, las dominicanas tienen un culo Wow, así que voy a Chacel, ya tu chave Suave 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 Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deja el orgullo Me hacen falta tus beso mojado Por al contrario, por al contrario Pa' mi te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que me llame borracha pa' que te de bien duro Y me hace tanto Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Hacértelo bien rico Bebé, deja el orgullo Brian Myers baby Brian Myers Brian Myers baby Bendecido Brian Myers baby Brian Myers baby Lo baby que me hace falta Todo pasó así de la nada Poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví, yo ni me lo esperaba Desde que te probé, mami, yo me enchulé Todo comenzó como pana Contigo encontré todo lo que buscaba Bebé, tú me hechizaste como nada Desde que te probé, mami, yo me enchulé Te puse de pantalla en el cel Enchulado como Alex Rodrita y Jennifer Te pinto el mundo de colores sin usar pincel En mi cabeza tú das vueltas como Garruzel Nunca te vayas, no haré ninguna falla Bebé, tú te ganaste la medalla En mi corazón brincaste la muralla Voy a luchar por ti, nunca tiraré la toalla El que te toque ese guaya Le prendo la metralla Que él te dejó fría como el Himalaya Yo voy a ser que te olvides de ese canalla Contigo siempre voy a correr por la raya Mami, tú vas a ser que sea otro yo Sacar lo mejor de mí Tú vas a ser que sea otro yo Tú me provocas, yo me dejo llevar Eso no es normal, pierdo el control Cuando me tocan no lo puedo evitar Me empiezo a erizar, tú besas cabrón Todo pasó así de la nada Poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví, yo ni me lo esperaba Desde que te probé, mami, yo me enchulé Todo comenzó como pana Contigo encontré todo lo que buscaba Bebé, tú me hechizaste como nada Desde que te probé, mami, yo me enchulé No hay otra como tú Tú me das lulú Yo estoy party full I don't wanna lose you Enchulado, sin mirar pa'l lao Nadie me había puesto así Contigo me quedo en out loud Tú eres mi rubi En la cama a ver movie Somos inseparables como Chang y Scooby Como Bola y Woody Pa' mí tú eres exclusive Baby con la otra nunca Pero tú siempre Tú vas a ser que sea otro yo Saca lo mejor de mí Tú haces que sea otro yo Tú me provocas, yo me dejo llevar Eso no es normal Pierdo el control Cuando me tocan no lo puedo evitar Me empiezo a erizar Tú besas, cabrón Todo pasó así de la nada Poquito a poco se fue encendiendo una llama Contigo me envolví, yo ni me lo esperaba Desde que te probé, mami yo me enchulé Yo, ni me lo dán tra' Yo, ni me lo dán tra' Tú le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello Te muere si trata Billy down Aquí no hay miedo, cabrón Los tuyos se trancan Yeah, yeah Ganar El fútbol Por eso que yo ando con mi ganga El negro le compramos los R y los AK Si te sienta en el cuello, te mueres sin trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tíos se trancan Nunca flow más lumba, siempre ríe al G Y hasta Triple H le hacemos la pediri Los palos son AR, 15 Y yo no soy Romeo, pero en el trajo soy el king Y yo no vendo carry, ya tengo un dealer Soldado los conses como los Viral Y con la lenta y ese par de Emile Michael Jackson, los zombies, thriller Yeah, AP, Rose, My Neck, Rose Par de Hose, Pussy, Close Versa, Dolce, Ferra, Forge, Moña, Crunch Yeah, fue difícil, pero lo logramos Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos Cerraron la puerta, pero la tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres sin trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres sin trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, siempre real, manigano un café Hey, da tú la cachá, hey, hey, la tengo enganchá, hey, hey No mire pa' acá, hey, hey Quiero más, botella y más, bitch Los trabajos ya pasaron el, bitch Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 La probatoria a mí me estrenza Me es positivo a mí, honesta Yo tengo un problema de riqueza Y no me llevo con nadie el flow, Vegeta Pa' tu dando money every day, every day Churres que no vayan como clay, como clay Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres sin trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres sin trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Bra, 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 Brian Ma Brian Ma y él Ahora dímelo a Muel, este es el ritmo y más igual a la gran puta de la historia del trap Mi yoga Cromo la X Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chavis soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso, cabrón te estás buscando un fuletazo Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chavis soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso, cabrón te estás buscando un fuletazo Bajen pa' acá Yo no voy con incetería, me cago en la madre de todo el que se vira Hablan de lealtad y ni siquiera saben lo que significa darle espalda Y ya te quieren brincar la cuica, por eso yo nunca cambio el sistema Yo nací en la calle y en la calle me quedo hasta que me muera Nada más me llaman si quieren problema O bajen pa' la monja, pa' la gole, montadillo pa' cantera Haciendo con un A y killer con un R Después de nosotros dime quién puñeta, manda quién pues R Nos paramos de frente y quedan trinco Ten cuidado que matas, no te pilles, janeando con la 6-5 Yo estoy claro como papo Esta gente ronca de leal, pero sabemos que son sapos Viven debajo el túnel como el Chapo Sin saber qué es la calle y la música, nosotros somos los capos Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chavos y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso, cabrón te estás buscando un fulletazo Bajen pa' acá, que tengo un AK con dos piñas de cien pa' guerrear Yo soy un hijo de puta, yo nunca me voy a dejar El diablo y la muerte siguen mis pasos, cabrón te vamos a dar un fulletazo Bajen pa' acá Cabrón, si yo llamo a Finito, te van a encontrar tirado por Vega Baja White bonito Tú no eres Pablo Emilio, no te va a dar tiempo pa' pedir auxilio Si te pillé el baby con los de Vigilio Si no quieres problema, cabrón, pa' que te los busca Papi, yo no le voy a bajar nunca Te voy a poner el traco en la nuca Y si me cuca, un cote va a dar cien en la peluca Hipócrita, tú tienes dos caras Tú hablas como si tú jalaras Los tuyos nunca sacan cara Papi, yo no ando con gente rara Cabrón, tú mi cojo y yo dispara Contro, si tú me tocas, te va a salir caro Aquí estás oscuro, estás claro Yo no me es más caro Ven que entre pa' acá en carro raro Va a coger tiros de los cristal hasta los barros Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chavo y soldado que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón, te estás buscando un fullezazo Bajen pa' acá Que tengo un AK con dos peinantes Cien pa' guerrear Yo soy un hijo de puta Yo nunca me voy a dejar El diablo y la muerte siguen mis pasos Cabrón, te vamos a dar un fullezazo Bajen pa' acá No, 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 Oriel Mira dime Mayer Brian Mayer Dile a esta gente que si son calles de verdad Que van pa' las monjas O pa' Montatillo O pa' Cantera Mira dime los Santana El nene de oro The Golden Boy Mira dime Javich, puñeta La cabrona calle es de nosotros Yo, O' Niel J-Anton Nosotros somos de oro cabrones Nosotros somos de verdad Ustedes son todos de embuste Espera, Noriel Estoy cansado ya de todos los hipócritas Ayer hablé con tu mejor amiga Le pregunté cómo te estaba yendo Me dijo que todavía me procuras Que tienes novio pero estás fingiendo Que no has olvidado todo lo que fuimos En la cama como nos comimos Pero no sé ganas de repetirlo Tú solo me llamas porque Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Pa' aquí yo voy a estar Que no sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Tú me hiciste un hechizo Pa' mí que tú eres bruja Yo te traspasé la piel Como una aguja En la cama a ti él No te maltrata ni te estruja Con él tú estás fingiendo Vives dentro de una burbuja Lo que hacemos está mal Pero el deseo nos une Cuando te empiezas a enfermar Me llamas pa' que te vacunes De martes a lunes Estoy pa' ti a la hora que sea Baby mi cuerpo siempre te desea Un amor prohibido Dos locos unidos Por un ratito de placer Él nunca ha sabido Cuáles son los truquitos Para hacerte enloquecer Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Pa' ti yo voy a estar Que no sobran de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no le dé Te tengo en mi cama No me lo niegues Sé que piensas en mí Cuando bebes Pero no lo aparentas Por las redes Voy a buscarte Escápate No te quedes Ya yo estoy probado Y sé que tú Vas a querer virar Cuando me pruebes Y ya tú ves Tú embustes Ni tú misma te lo crees Que eres feliz No vengas a meter feco otra vez Chica No quiero excusas Deja la porita Quiero comerte En un penhouse Por ahí en boca chica Vista al mar Sé que te voy a impresionar Tu espalda mirando Pa'l cielo Y con la teta pegué en el cristal Después de eso Bajamos pa' la capital Ay, aquí ando sin parar Que eres feliz con él Déjate de engañar Cuando quieras virar Tú sabes que te voy a dar Una noche inolvidable Te quiero regalar Cuando quieras virar Sabes que te voy a comer Todos esos lugares Que no le da Sé que te gusto con cojones Porque te lo pongo Como él no te lo pone Conmigo sientes emociones Y con él no sientes Ninguna de estas sensaciones Que sé que tú eres mía No tienes que decirme nada Se te nota ver la cara Cuando conmigo estás Yo sé que no son felices Tú estás ahí por estar A mí no me la puedes negar, bebé Yo sé que tú eres mía, no tienes que decirme nada. Se te nota ver la cara cuando conmigo estás. Yo sé que no son felices, tú estás ahí por estar. A mí no me la puedes negar, bebé. Cuando quiera pirar, aquí yo voy a estar. Ganas sobran de más, hay que matarla. Él no se va a enterar que te voy a devorar. Y que cuando él no está, te tengo en mi cama. Cuando quiera pirar, aquí yo voy a estar. Ganas sobran de más, hay que matarla. Él no se va a enterar que te voy a devorar. Y que cuando él no está, te tengo en mi cama. Bebé, déjate llevar por el low, G. Ven indicando más a él. Indicando a J. Quiles, what up? Lil Genio, what up? Llanelizer got the fire. Yeah, 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 yeah. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así. Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil. Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir. Nunca. Nunca me puedo dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Siempre real, manny, gano un café. Nunda. Tengo una cachá. Hey, hey, hey. La tengo enganchá. No mire pa' acá. Hey, hey. Quiero más for the Imar. Biche, los trabajos ya pasaron el bliche. Yo lo vendí en treinta y lo compré. Yo los vendí en 30 y los compré en 15 Yeah AP, Rose My neck, Rose Par de Hose Pussy, Close Versa, Dolce Ferra, Porsche Monja, Crunch Yeah Fue difícil pero lo logramos Rostamos los kilos, empezamos en los gramos Cerraron la puerta pero la tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío Pero en los bloques picantes con los Tiger estamos fríos Las que me pichaban antes ahora me piden hasta trío Aquí estamos bendecidos Pa' tu random money every day, every day Shooters que no vayan como clay, como clay Las babies se pegan cuando llegamos Tiramos las pacas de mil Tú no puedes vivir así Como ven a Drill, el traco te pone a dormir Llegar al millón era mi ambición Mira cómo en la vida ya pasé de dos Desde el barrio brincamos para univisión Ojalá estuviera los bros del que están en prisión Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Brah, 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 Brian Ma Brian Ma, yeah Nillo Blanc Nillo La Music Richie Rich Cromo La X Ojalá, ojalá Que sufras para siempre y nunca pares de llorar Que te enamores y que te vaya mal Y que amanecas sola en un lugar que no te puedan encontrar Ojalá, baby, ojalá Que el hombre que tú amas te lo meta y manda Ojalá que algún día me vuelvas a llamar Ojalá que tu vida no siga tan normal Contigo yo corri fino, cada cual escoger su destino Si tú no vas a estar puesta pa' mí, vete pa'l carajo y sigue tu camino Te vas a arrepentir, te lo abierto, me dejaste el corazón abierto Te sueño dormir, te sueño despierto Por tu culpa estoy vacío como un desierto Tantas desilusiones, me fallaste en tantas ocasiones Se te olvidó cuando me pedías que te perdones Amor de mentiras, amor de condones, nunca me vi imaginar Como tú y yo íbamos a terminar, pero normal Toda la historia tiene principio y final, baby Ahora tú estás feliz, dices que estás normal Te vas a arrepentir cuando te sientas mal Cuando te haga falta alguien que te sepa mal Sé que vas a venir, pero no voy a estar Baby, ojalá y que te ponches sin estrell Que su familia te trate como me trata tu mai Que cuando le pregunte a Dios por la felicidad Te diga que pa' ti no hay Que él me mandó y dijiste bye Soy mi angel, soy un robot sin corazón Mi buen futuro a mí soy vender Hoy quiero fumar, hoy quiero prender Quiero olvidar, mezclar todos los tragos pa' entender Que si quiero otra puta depender El menos que tenga ojos verdes Prefiero estar solo, ahora me gusta el frío Baby, me mudé pa'l polo Ya no quiero tu calor, ya no quiero cometer el mismo error Ojalá que cuando te lo metan, me están sin amor Mighty Ojalá, ojalá Que sufras para siempre y nunca pares de llorar Que te enamores y que te vaya mal Y que amanezca sola en un lugar que no te puedan encontrar Ojalá, baby, ojalá Que el hombre que tú amas te lo meta y manda Ojalá, ojalá que algún día me vuelvas a llamar Ojalá, ojalá que tu vida no sigas tan negada Ojalá, tú nunca te perdones y te caigan encima todas las maldiciones Ojalá, ese cabrón te traicione y que nunca te cumpla todas sus ilusiones Ojalá, por malagradecida, se te corten los días de tu vida Ojalá, que el día es despedida, no llegue año nuevo y te mate una bala perdida Mi corazón está lleno de odio, que por ti tú sufriendo ese odio Ojalá, que cogiste pa' novio, mañana lo maten y tú lo llores en un velorio Ojalá, olvidarte ya es obligatorio Ojalá, vete lejos con todos tus demonios Ojalá, que te metan dentro de un manicomio Y que te quedes loca sin tu matrimonio A mí, que puedes esperar, siempre estuve pa' ti Me pagaste con mal, olvidaste, viví lo que era ser leal Pagaste con traición y por eso nadie te va a muerte Deseo que te vaya muy mal El día que regreses es un día especial Ese día tú vas a pagar todo el mal Y yo voy a ser feliz, güey, puta, viendo que llora Ojalá, que no te lo hacen pa' meter, baby, como yo a ti te lo metía Ojalá, que no te quedan ni te contenten cuando tú estés sola y vacía Que no estén un hombre que te caliente en la noche que tú te sientas fría Que cuando tú te enamores no te des ni flores ni los buenos días Y cuando te quedes sola, baby, no me extrañes Tú no vas a encontrar un hombre que no te engañe Ojalá, que la agonía algún día te acompañe Ojalá, ojalá Que sufras para siempre y nunca pares de llorar Que te enamores y que te vaya mal Y que amanecas sola en un lugar que no te puedan encontrar Ojalá, baby, ojalá Que el hombre que tú amas te lo meta y manda Ojalá, ojalá Ojalá, que algún día me vuelvas a llamar Ojalá, que tu vida no sientas tan normal Ojalá, que tu vida no sientas tan normal Según el changer Mighty Brian Ma Ears Brian Myers El menor Procuridad Bradímelo El Mighty Darell La Verdadera Vuelta Bradímelo de la Veto De la Yeezy BF Yanka Yoniel Javich Tú tienes a mis pensamientos cuando estoy fumando Tantos recuerdos que tengo de ti Rondando en mi mente no puedo borrarlos Solo me queda aguantarlos Triste Mami, me siento triste Me muerdo siempre que pienso que tú chingas con otro Ya no hay remedio para arreglar lo de nosotros Ya te has roto Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las curé Te prometo un millón de cosas Te prometo hacerte mi esposa Ahora solo te quedo en espinas Porque yo mismo odio los feteos de la rosa Si que te mentí dice que te tapé Que por mí en el amor ya tú perdiste la fe Te extraño en la mañana tus besos y la casa de café Los bellos quedo en el cine Y después que correr patines Te juro que me falta el alma Que por mi culpa esto se termine Caminando solo por San Juan Contando todos los adoquines Pensando en la última vez que contigo yo me vine Me paso fumando solo cuando caigo en depres Pensando en todos los polvos que llaman el M3 No puedo concentrarme, se odia el semestre Por mi que venga el diablo ahora y me secuestre Me paso fumando solo cuando caigo en depres Pensando en todos los polvos que llaman el M3 No puedo concentrarme, se odia el semestre Por mi que venga el diablo ahora y me secuestre Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Aparento, digo que estoy bien pero en verdad miento Yo sé que te acuerdas también cuando veías que habíamos en la falta atrás del asiento Contigo quiero reencuentro En verdad que pensarte me sirvió de calmiento Baby yo quiero verte aunque sea un momento Tengo una seta enrola Sin ti mi alma está de sola Te juro que yo te amé de verdad Ahora mi corazón está en la oscuridad El olvido es un lugar que aún no he encontrado Me dicen que ahí puedo deshacerme de tu amor No te hubiera fallado si me hubiera imaginado Y haberte perdido me iba a causarte a todo dolor Brian Myers Triste Mami me siento triste Me muerdo siempre que pienso que tú chingas con otro Ya no hay remedio para arreglar lo de nosotros Ya estar jodos Mira dímelo conejo Bad Bunny Brian Myers La oscuridad Alex Killer Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las juré Tal vez no te pienso pero no te olvido Tal vez yo te extraño pero no lo digo Tal vez no cumplí nada de lo que juré Tal vez tus heridas nunca las curé Agradeció con todo lo que tengo pero voy por más Los amigos se están restando y los enemigos se siguen sumando No estamos contestando, no dejen de llamar Los cuadros se están dividiendo y los cuadres se siguen multiplicando Quieren que Brian se caiga y el tigre despierta La muñeca izquierda, el Ardemal Piguet El carbón patea fino igual que piquete Metemos 8-1, Flukovia en 20-0-6 Movemos el coco como outie, lo mando por la cabina priority De las calles del barrio pa' las de Southwitch Yo salí de abajo y me convertí en John Rich Ma' ahí me dijo hay que trabajar duro pa' ser alguien grande Con quien no es humilde, me pongo arrogante No busco problemas pero no me dejo de nadie El team ahora aquí se nos hace pa' morir Una bala en el chapel y trece en el clip Te apretamos el botón de delete Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo el banco virao Cabrón mantente despegao o te dejamos en el piso pegao Ven miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo el banco virao Cabrón mantente despegao o te dejamos en el piso pegao Les gusta que esté bien pero quieren estar mejor que tú Maldiciéndome yo estoy bless por Jesús Cristo se murió por ti en la cruz Pero si te pones pa' mi te mueres tú Y así son ustedes Enviviar lo que el otro tiene Por eso progresar no puede Hoy en día me va super cabrón pero no me olvido de como estaba ayer Maniga tus números están por abajo Los míos están volando como los Trocaron de ponerme piernas pero se quedaron a pie Por el próximo disco que voy a sacar me dieron 10 Los chavos que me deben ya no me lo ten y mameme en el beat Yo sé my dick Estoy haciendo plata toda la quick Mi casa parece un dip en de quick A la mami le damos mil como los quick Los palos en madera Como los que usamos a mavin Salimos a cazar from ayer Halloween Te vemos y te vamos a tumbar como a la torre twin Me miro al espejo y yo digo wow Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo el banco virao Cabrón mantente despegao o te dejamos en el piso pegao Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubiera envidiado Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo el banco virao Cabrón mantente despegao o te dejamos en el piso pegao Brian Mack, El Milon Mi, 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 Mi Yo Bavo Cromo, la X La X humana Dímelo Deng Dímelo Richie Rich Dímelo Uo Dímelo H Brian Mac Planelizer, get the fire Tengo un flow tan cabrón Que tratan de imitarlo Pero ninguno se iguala Si vienes pa' calzado El piquete se te baja Si dices que estoy volado Pues ven y pícame la ala Ven y pícame la ala Yo, estoy en la mía lowkey Visto tan cabrón Parece que vendo aquí Los míos tienen rifles Como los iraquí Si te la buscas Te los damos, my G Yo, ando en la mía lowkey Vivo tan cabrón Parece que vendo aquí Los míos tienen rifles Como los iraquí Si te la buscas Te los damos, my G Yo, tenemos el spray Pa' las roaches Un día Philly Plain Al otro Dolce El cuello bien frozen Encima 100,000 Maní encima 100,000 Siempre me visto spicy Sin usar el style Y aquí son home, white Toda la Nike Me gustan las rap, bitch Coge el flow de Cardi Estoy como Jordan Pa'l tiempo en los 90 Worldwide L.A., P.R.O., Goldy, el White Ya yo voy a ser pillo for life No me traten de copiar My nigga, don't try Porque yo sigo Sigo metando las cifras Los kilos Están cruzando por la migra Manito Pa' que no vengas con difras Bajito De los vacíos y te infla Estoy en la mía low-key Visto tan cabrón Parece que vendo aquí Los míos tienen rifles como los iraquí Si te la buscas te los damos my G Yo ando en la mía low-key Vivo tan cabrón Parece que vendo aquí Los míos tienen rifles como los iraquí Si te la buscas te los damos my G Solo cash, no credit Se defrontean pero no están ready Si matan gente en sus sueños como Freddy Yo tengo un draco que le dicen To' pa' los ratones como Jerry Aquí la movita Flow Holly Todas las combis con los admirios Con los Robins Son bien bobos de frente Y por redes roncan como Tony Desde acá me da la pesta Esta gente están cagados Mera, cómprele los hoggies Yeah Toma, subí Por eso estás mordillo Que tú, no, yo, sí Estabro con esto hay que haber nacido Manito que te hace quillar Que no me puede ver brillar Extraño los brothers que cayeron No van a virar Pero sigo activo con los que están RICOTO, RIPOPEYES, RIPO NANO RIP TRANPO Mi yoga en la familia Yo, estoy en la mía low-key Vivo tan cabrón parece que vendo aquí Los míos tienen rifles como los iraquí Si te la buscas te los damos my G Yo, ando en la mía low-key Vivo tan cabrón parece que vendo aquí Los míos tienen rifles como los iraquí Si te la buscas te los damos my G Yo, brrrrrra Brian Ma Bra, bra, bra Brian Mayer Cromola X Dímelo Richie Rich Dímelo L'Analyzer Yo, dímelo Gaston Dímelo Emi Cruciado Dímelo Emires My G Yogan Me dejaste sin mí tú lograste Que aunque yo esté como otra No puedo olvidar Esos momentos cuando estamos juntos Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo Esos momentos cuando estamos juntos Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo Mami, cuando estás en mis brazos Me siento como un superhéroe Puedo tocar las nubes mientras tú te mueves encima de mí Triple de quien repeat Tenía novio, pero es por mi bratili Las sabanas son Louis Pop, pop, screwy, doy Jura sin hacerse las tetas ni el booty Kardashian Me tira los culos y no me cachan Tantas chapeadoras me empachan Soy presidencial, mami, yo no te tengo que frontear Pero me gusta darte con vista al mar No te quiero enamorar Pero si te enamoras me da igual Como quiera de mí no puedo arrancar Esos momentos, baby Esos momentos cuando estamos juntos Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo Baby, te prendes como antorcha Cuando la botella se descolcha Nos metemos pa' debajo de la colcha Si quieres nos vamos al área Y sacamos un pasaje a Pitalia En la lucha y te compro todas las carteras Y todas las sandalias Seguro y no te cava dentro del gym Mami, tú le metes al gym Parece que tú lo hiciste en Medellín Conmigo tú estás hecha Pero tienes que andar derecha Pa' ti yo estoy disponible cualquier fecha No sé si esto es algo correcto Si me voy a equivocar Pero por el momento me lo quiero disfrutar Lo que siento por ti cada vez está aumentando más No sé si vamos a estar bien o si terminaremos más Nos quedamos en esa picha o en el chambal Con el palmo la gastar Tus labios son los que me gusta empezar No me puedo resistir cuando me empiezas a tocar Contigo no me importa ni la hora ni el lugar Si me enamoré yo no sé Solo sé que me dejaste Aquí solo pensando 24-7 No te saco de mi mente Cómo negarte Si ni tú lograste Que aunque yo esté como otra No puedo olvidar Esos momentos cuando estamos juntos Bebé yo siento que vuelo fuera de este mundo Esos momentos cuando estamos juntos Bebé yo siento que vuelo fuera de este mundo El príncipe Brian Myers El celeb... La oscuridad El mueca Mera dímelo Montana El productor No me lo escucho 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 Bajen pa'ca Si ustedes quieren ver mi funeral Bajen pa'ca Yo tengo chau y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa'ca Si ustedes quieren ver mi funeral Bajen pa'ca Yo tengo chau y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa'ca Yo no voy con incestería Me cago en la madre de todo el que se ve hablan de lealtad y ni siquiera saben lo que significa darle espalda y ya te quieren brincar la cuica por eso yo nunca cambio el sistema yo nací en la calle y en la calle me quedo hasta que me muera nada más me llaman si quieren problemas o bajen para las monjas para goles montadillos para canteras dos con un A y killer con un R después de nosotros dime quien puñeta manda quien p.r. nos paramos de frente y quedan trinco ten cuidado que matas no te pilles hallando por la 6 5 yo estoy claro como papo esta gente roca de leal pero sabemos que son sapos viven debajo el túnel como el chapo sin saber que en la calle y la música nosotros somos los capos si ustedes quieren ver mi funeral bajen para acá yo tengo chavos y soldados que están puestos para guerrear ustedes saben donde yo me paso cabrón te está buscando un fulesazo bajen para acá que te tengo un AK con dos peines de cien para guerrear yo soy un hijo de puta yo nunca me voy a dejar el diablo y la muerte siguen mis pasos cabrón te vamos a dar un fuletazo bajen para acá cabrón si yo llamo a finito te van a encontrar tirado por vega baja guay bonito tú no eres pablo emilio no te va a dar tiempo para pedirle auxilio si te pilla el baby con los de vigilio si no quieres problemas cabrón pa que te los busca papi yo no le voy a bajar nunca te voy a poner el traco en la nuca y si me cuca un cote va a dar 100 en la peluca hipócrita tú tienes dos caras tú hablas como si tú jalaras los tuyos nunca sacan cara papi yo no ando con gente rara cabrón con mi codillo dispara monstruo si tú me toca te va a salir caro aquí estás oscuro estás claro yo no me es más caro el que entre pa que en carros raros va a coger tiros de los cristal hasta los barros bajen para acá si ustedes quieren ver mi funeral bajen para acá yo tengo chau y soldados que están puestos para guerrear ustedes saben donde yo me paso cabrón te estás buscando un fuletazo bajen para acá que tengo un AK con dos peinantes siempre a guerrear yo soy un hijo de puta yo nunca me voy a dejar el diablo y la muerte siguen mis pasos cabrón te vamos a dar un fuletazo bajen para acá no 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 oriel mera dime mayer brayan mayer dile a esta gente que si son calles de verdad que van para las monjas o para montatillo o para cantera jaja mera dime los santana el nene de oro the golden boy mera dime javich puñeta la cabrona calle es de nosotros yo oriel jay anton nosotros somos de oro cabrones nosotros somos de verdad ustedes son todos de embustes era noriel y cantado ya de los hipócritas